Hola, bienvenidos. Un día más, un viernes más, nos colamos en su hogar. Vamos con este programa, ya saben, Somos Enfermeras. Cada semana un tema distinto, un tema nuevo para que ustedes estén al tanto del mundo de la enfermería. Por cierto, el programa de hoy promete, promete porque es, considero que interesante. Nos vamos a acercar a la investigación enfermera, un tanto desconocida, pero van a saber qué se está haciendo en estos momentos por parte del mundo de la enfermería en Murcia. Me van a permitir que salude en primer lugar a Antonio José Martínez Mellado. Antonio, te llamo Antonio, ¿verdad? Sí, sí, Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Seguro que nos vas a contar un montón de cosas interesantes, pero antes me vas a permitir, y ustedes también me van a permitir que les cuente, que dicen que la investigación es esencial en el desarrollo de la sociedad y ustedes dirán, ¿por qué? Pues miren, sí. También lo es en la enfermería. En el colegio de enfermería se plantean, hace un par de años, realizar o firmar, mejor dicho, un convenio con la Fundación Indes, una fundación muy importante que abarca todas las publicaciones que se hacen sobre enfermería en España e en Iberoamérica. Como les decía, en el año 2018 se firma ese convenio, los enfermeros que están colegiados tienen la posibilidad de ir a todos los fondos con los que cuenta esa fundación para poder acceder y profundizar en sus trabajos, sus investigaciones, sus estudios e incluso utilizar material impreso que le pueda ayudar en sus investigaciones. Para hablar de todo el mundo que tiene que ver con la investigación, con todo lo que se está haciendo, por eso nos acompaña esta jornada Antonio José Martínez Mellado. Él es enfermero, está estudiando la tesis doctoral, pero además hay algo muy importante y es ese proyecto, en concreto un tratamiento con pacientes COVID que se está realizando aquí en Murcia y eso es motivo de satisfacción el ver lo que se está haciendo. Junto con el agradecimiento que ya te he hecho por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos, yo quiero entrar directamente en materia. Dicen que la investigación es un proceso científico en el cual se valida y se mejora un conocimiento que ya existe pero que además se genera nueva información que va a repercutir en que ese conocimiento sea real y tenga utilidad. Así es como se trabaja en el mundo de la teleenfermería. Cada vez sois más los enfermeros que os dediquéis al mundo de la investigación, aunque probablemente aún sois pocos. Antonio, exactamente, cuéntanos, ¿en qué consiste ese estudio clínico que estás coordinando desde la Risaca y de dónde nace esa idea? ¿Por qué? Bueno, nosotros, la idea nace en marzo con la primera ola. Yo trabajo en el servicio de hematología del hospital Virgen de la Risaca y el jefe de servicio, José María Moraleda, estaba corrigiendo un trabajo con una enfermedad que también tiene muchísima inflamación muy parecido a lo que está pasando o lo que hemos visto en el COVID y se da cuenta que lo que pasa en esa enfermedad también pasa en el COVID y entonces utiliza, bueno, estaban probando en animales un fármaco que se llama Defibrotide y para ese modelo se da cuenta que ese fármaco también puede ser utilizado para el COVID-19. Entonces, nos llama, empezamos a preparar un protocolo, un ensayo clínico, como tú has dicho, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo. Lo presentamos a la agencia española del medicamento, al Instituto de Salud Carlos III, nos lo aceptan en tiempo récord y empezamos en abril a trabajar y a reclutar pacientes para intentar demostrar que Defibrotide puede ayudar a salvar vidas a pacientes más graves afectados por el COVID-19. Esa pandemia que nos trae de cabeza a todos en estos momentos. Antonio, en estos momentos, ¿cuántos pacientes se han visto o se están viendo implicados en ese trabajo de investigación? A día de hoy tenemos 135 pacientes incluidos, de los 150 que nos planteamos inicialmente para que el estudio tenga fuerza estadística, entonces estamos ahora mismo en esa etapa de reclutamiento, intentando terminar lo antes posible para poder responder la pregunta de si este fármaco, si Defibrotide es útil o no para estos pacientes, porque cuanto antes terminemos el estudio, antes se podrá abrir a todo el mundo y tenemos la ilusión y la esperanza de que este fármaco ayude mientras que no llega la vacuna o mientras que siguen llegando olas y desgraciadamente parece que así es. Antonio, yo tengo una duda, porque hemos visto cuando han empezado a testar o empezaron a testar las vacunas que se pedían voluntarios. En este caso de este estudio clínico, ¿cómo se selecciona al paciente o a los pacientes con los que se va a trabajar y se va a probar ese medicamento? Siempre de manera voluntaria, como tú bien has dicho, siempre si el paciente o el familiar o el tutor no acepta, no se puede hacer nada. Entonces, siempre, bueno, todos los ensayos clínicos tienen unos criterios de inclusión, unos criterios de exclusión. Este ensayo es para pacientes más graves, para pacientes que necesitan oxígeno, que necesitan incluso la intubación, pacientes de UCI, pacientes que están muy, muy justitos en planta y que están a punto de bajar a la UCI. Y aparte también, pues, que tengan ciertos parámetros inflamatorios que se ven casi todos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, la interleuquina 6, es un marcador inflamatorio muy importante. Y, bueno, pues, en pacientes que tengan este parámetro alterado, en pacientes que necesiten oxígeno y que se encuentren hospitalizados, son los que tienen opción a participar en este estudio. Una vez que nosotros vemos los pacientes que pueden entrar, eso lo proponemos a los pacientes y si ellos aceptan, pues, empezamos con todos los trámites para que puedan recibir, participar en el ensayo. ¿Cómo, cómo? Bueno, ya nos has comentado que fue precisamente en la Risaca el director de la zona... Sí, el jefe de servicio de hematología. El jefe de servicio de hematología, quien dice, oye, ¿por qué no nos lanzamos a esto? Pero, ¿está solamente el Hospital Universitario Virgen de la Risaca? No. ¿O se han implicado más hospitales en Murcia o en el resto de España? Es un estudio multicéntrico y, aunque la idea es murciana, nace de aquí, de Murcia, están implicados hospitales como el Clínic de Barcelona, el Clínic de Salamanca, en Madrid la Fundación Jiménez Díaz o el 12 de octubre. Y aquí en Murcia también están activos y reclutando pacientes en Reina Sofía, en el Hospital Santa Lucía de Cartagena y en Morales Meseguer. Vamos a ver si poquito a poco esto va dando sus resultados. Cuéntame, el objetivo está claro, es saber si un medicamento puede ayudar en esta pandemia de la COVID-19, pero exactamente, ¿qué esperáis de este estudio? Y luego, por otra parte, ¿cómo va a repercutir si los resultados son los que vosotros ya intuís y esperáis? ¿Cómo van a repercutir esos resultados en el resto de los pacientes? No en esos que ya estáis probando el medicamento, sea el medicamento o sea un placebo, es decir, esa evolución. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros, yo por ejemplo, que no soy, si mañana lo necesitara? Bueno, pues si realmente funciona, cuando acabemos el estudio resulta que la diferencia entre el grupo que está recibiendo el tratamiento y el grupo control mejora, tiene una supervivencia mayor, sale antes del hospital, pues muy probablemente se apruebe para toda España y para todo el mundo. Entonces, pues si reciben ese tratamiento, en lugar a lo mejor de un paciente de estar 15 días ingresado, pues logra estar 7 días, pues se bajaría ese colapso en hospitales y disminuiría el ingreso en UCI. O sea, puede ayudar mucho a todo, a este colapso que hemos vivido en prácticamente todos los hospitales, a disminuir el ingreso, a disminuir las secuelas. Pensamos que también puede ayudar mucho en esas secuelas que estamos viendo a largo plazo. Sabemos que estés con ese estudio, pero me vas a permitir que haga como un punto y aparte. Y podrás decir, esto es un estereotipo, pero creo que es algo que se percibe o que se intuye, que no sé si es real o no, y tú me lo vas a confirmar. Parece que la investigación en el ámbito enfermero está como un poco relegada a un segundo plano, que el enfermero se forma para estar en una planta, atendiendo en la atención primaria, como matrona, como especialista de lo que sea, pero que la investigación lo dejamos para otro. ¿Es eso cierto? ¿Es una impresión errónea la que hay en la sociedad e incluso que tengo yo? ¿Cuál es tu opinión como investigador enfermero? Bueno, es cierto que es muy difícil y quizás esa dificultad que tenemos los enfermeros para encontrar puestos de investigación haga que haya menos enfermeros investigando. Y eso es una pena. Muchas veces nos encontramos con contratos muy precarios, con contratos que ni siquiera puntúan en la bolsa de trabajo de enfermería, con lo importante para ser competitivo y tener un trabajo estable dentro de un tiempo. Pues eso es puntuar. Entonces necesitamos que desde la gerencia de las áreas de salud, los directores de enfermería se preocupen, intenten contratar a gente desde el Servicio Murciano de Salud. Nosotros ahora mismo, como muchos de mis compañeros, estamos contratados por la Fundación de Investigación Biosanitaria de la región de Murcia y estamos contratados como técnicos de apoyo a la investigación. No tenemos un contrato de enfermero. Entonces, claro, luego vas a Vitamia a reclamar tus puntos y te dicen que no, que no eres enfermero y que lo sientes mucho, pero no te puntúan. Entonces, pues, estamos ahí haciendo un trabajo muy importante, un trabajo que, como vemos con esta pandemia, la ciencia, la investigación es imprescindible y necesitamos que en los hospitales se pongan las pilas, que el servicio murciano y lo público se pongan las pilas en la investigación, que nos contrate, que nos ayude y que tengamos contratos estables. No contratos que haya que firmar cada dos meses. Sí, esa precariedad que estáis sufriendo, desgraciadamente. Claro, nosotros, un ejemplo claro, estamos firmando contratos cada dos meses, estamos renovando cada dos meses, eso es una sensación de no saber si vas a poder terminar el proyecto. De seguridad, total, claro. Entonces, sufrimos mucho, luego esa inestabilidad que te genera, porque hasta ahora tenemos suerte y tenemos continuidad firmando cada dos meses, pero si dentro de dos meses no podemos firmar, no hemos generado puntos, al final... Es como si hubieses perdido un poco el tiempo en ese trabajo que has estado realizando. A veces esa es la sensación que nos queda, desgraciadamente. Entonces, hay que luchar, hay que luchar y hay que luchar desde donde se pueda. Y yo, por eso, me gusta siempre sacar este tema que no se conoce para ver si se dan cuenta de que somos necesarios, pero dentro del hospital, no contratados como personal ajeno al hospital. Y hay probablemente con más recursos para poder llevar a cabo con toda la tranquilidad y toda la seguridad profesional y económica del mundo, esos trabajos a los que os enfrentáis y, además, encantados de poder realizar. Claro, sí. Yo siempre lo comento con mis compañeros que si yo tuviera un buen contrato, si yo pudiera seguir indefinidamente, estaría en este puesto aquí, porque siempre estás probando, siempre estás al día de las últimas novedades, de los últimos tratamientos, te genera mucha alegría cuando un ensayo en el que tú has participado funciona, se sacan nuevos fármacos, que luego, lo que te digo, va para todo el mundo. Entonces, hay que fomentar la investigación pública, el apoyo público y la contratación pública. Entonces, ya claro, la pregunta que te iba a formular casi me la has respondido ya, porque te iba a preguntar por qué no hay muchas informaciones sobre investigaciones o ensayos que se realizan en el mundo de la enfermería. Evidentemente, con esta precariedad laboral, empezando por ahí, es entendible que todos los que sois profesionales decidáis por otras áreas que os pueda generar mayor seguridad. Exacto, al final, cuando se te agota la paciencia, decides activarte en la bolsa, ir al servicio murciano o a cualquier otro sitio, y al final vas a una planta o a un centro de atención primaria, y ahí seguro que hay cosas y puedes publicar, pero es mucho más difícil, porque en una planta, tú imagínate que entras a las 8 de la mañana, tienes que sacar analíticas, poner tratamientos, ver al paciente. Entonces, cuando te da tiempo a ti de estudiarte un protocolo, ponerlo en marcha, coordinar ese ensayo, procesar esas muestras que envían muchas veces a laboratorios centrales fuera de Murcia, o sea, son muchas cosas las que conlleva la coordinación de ensayos clínicos. Entonces, un enfermero de planta tiene que estar para cuidar al paciente, no para coordinar un ensayo. Por eso recurren a veces a fundaciones para contratar a gente, pero es que podemos contratar a gente del Servicio Murciano de Salud para eso. ¿Hay que querer? Hay que querer. Estoy seguro de que es posible, pero hay que querer. Pues vamos a darle un tirón de orejas al Servicio Murciano de Salud, que se lo tome en serio, que luego cuando vienen los toros malos, las situaciones como esta pandemia, si hubiésemos tenido más enfermeros, más científicos, entre comillas, dedicados a la investigación, probablemente otra sería la situación. Antonio, yo tengo claro que el enfermero nace, pero ¿la vocación de la investigación se hace o se nace también con ella? Un poquito las dos cosas, sí. Se nota mucho también en la formación. Yo cuando hice las prácticas tuve la suerte de hacerlas con una enfermera que me generó muchas dudas a la hora de plantearme a mí mismo muchas preguntas y a partir de ahí, o también en la universidad, cuando generas un trabajo fin de grado y intentas un poco, ves que te gusta un poco, pues eso, ver qué es lo último que hay, cómo puedes ayudar al paciente de una manera novedosa. Entonces, te tiene que gustar, pero también tienes que currártelo un poquito. La formación es muy importante. Si vas con una persona que te ayuda, que te enseña bien y que te guía, pues siempre es más fácil que cuando estás solo o no te enseñan un poquito ese mundo. Hemos dicho que dábamos un tirón al Servicio Murciano de Salud. Nos comentabas que a través de fundaciones, afortunadamente, se contrata a personas como tú, enfermeros, para que realicen investigación. Eso probablemente cubra una parte de la investigación, pero el que haya fondos para poder realizarla, no solo para pagar al personal, para poder realizarla, eso es importantísimo. ¿Hay algún tipo de ayuda a subvenciones o a esos proyectos, independientemente del dinero que pueda dar una fundación o que esté dotado un proyecto de investigación? Sí, el Instituto de Salud Carlos III, la verdad es que nos ha ayudado con una dotación económica para poder llevar a cabo este ensayo. A nivel nacional se presentaron muchos proyectos y tuvimos la suerte de que este ensayo les pareció muy interesante, muy importante y nos concedieron una dotación económica para poder llevar a cabo el ensayo porque necesitas los tubos para sacar la analítica o necesitas la medicación, llevarla a Barcelona, necesitas muchas cosas que sin dinero no lo podríamos llevar a cabo. Entonces, es importante esas becas, esas convocatorias de ayudas para la investigación que a nivel nacional sí que existen. Habría que pensar también en Murcia, que a través de la Consejería de Salud del Servicio Murciano fueran pensando en dotaciones también para esas prácticas. Estoy convencida que haya muchos enfermeros ya en activo, pero puede que también nos estén viendo jóvenes que están a punto de concluir su formación académica dentro de lo que es el bachiller y estén pensando por optar a la enfermería como parte de su futuro. ¿Qué les indicarías para que, además de enfermeros, se dediquen a la parte investigadora dentro de la enfermería? Bueno, tienen que ser curiosos, leer mucho y a partir de ahí intentar siempre ver si tienes la suerte de tener un servicio como el nuestro, que es muy potente a nivel de proyectos de investigación, de estudios, pues siempre hay hueco para gente nueva, con ganas, para poder ayudar. Nosotros somos tres o cuatro personas ahora mismo que nos estamos dedicando exclusivamente a ensayos clínicos, pero nos hacen falta una o dos más, porque son muchos pacientes los que estamos incluyendo en este ensayo, tenemos muchos más ensayos relacionados con la hematología, que también salvan muchas vidas. Entonces, es necesario, la investigación es necesaria y imprescindible en un hospital. Y una pregunta, la puesta a punto o el poner sobre la mesa todo lo que se ha descubierto en torno a un tema, ¿cómo se hace? Porque intuyo que el asistir a congresos, el que te inviten a una reunión, el que tú lances tu experiencia de cómo estás realizando una investigación o cómo se ha hecho una investigación, eso tiene que ser también enriquecedor, el oír cómo lo han hecho otros y otros que oigan lo que tú lo has hecho. ¿Para eso hay algún tipo de ayudas que te ofrezcan? ¿Hay un congreso en no sé dónde y vas a representar a Murcia, por ejemplo, o el ensayo clínico que estamos haciendo en el hospital? Sí, en el caso de hematología, que en mi campo existe el grupo español de trasplante y hay reuniones anuales en el que existe un grupo de trabajo enfermero y ahí nos reunimos todos los años y siempre hay grupos de trabajo, un grupo de trabajo, por ejemplo, de cargas asistenciales o un grupo de trabajo de supervivencia de pacientes o de tratamiento de pacientes, de cuidados de pacientes, de coordinación de trasplantes, hay muchos grupos de trabajo y se intercambian opiniones, se dice, pues bien, en mi centro se trabaja de esta forma, tenemos este protocolo, coges ideas y luego te las puedes llevar a tu centro, igual, pues en nuestro centro tenemos X protocolos que siempre podemos compartirlo, compartir es importante en la ciencia, hay que todo lo que sabemos hay que compartirlo, publicarlo, porque puede ayudar a otras personas o a otros servicios. Vamos a terminar prácticamente como empezamos y es centrándonos en ese ensayo clínico que estáis realizando. ¿Habéis pensado para cuándo tendréis unos resultados que ya puedan decir con certeza sabemos esto? ¿Eso se cuantifica en tiempo o no hay meses o años determinados, sino que, bueno, cuando termine veremos los resultados? Hasta que no termine el ensayo, es un ensayo a lo utilizado con placebo y doble ciego, nosotros no sabemos qué pacientes están recibiendo en el tratamiento y qué pacientes están recibiendo en el placebo, cuando lleguemos a los 150 se abrirán los sobres donde pone quién ha recibido qué y a partir de ahí podremos darse una respuesta clara de cómo ha ido la cosa. Hasta que no terminemos el estudio no podemos decir al 100% si el estudio, si el fármaco, si el cirugía es útil o no. Por eso necesitamos un último esfuerzo, nos quedan 15 pacientes para llegar a ese número, a esos 150, necesitamos un último esfuerzo de todos los centros, del hospital nuestro, agradecer también a todos los servicios implicados porque la enfermería de todas las plantas siempre nos ha hecho una mano para sacar las analíticas a los pacientes que necesitamos, para ponerle el tratamiento al paciente, la enfermería es vital no solo en esta parte de la investigación, sino también en la asistencial porque necesitas eso, que la enfermera o el enfermero que está en la planta te ayude un poco a revisar el protocolo, que saque la analítica bien, que saque las constantes vitales bien, entonces agradecer a la enfermería de todos los hospitales, pero más aún a todos los enfermeros y enfermeras del hospital Virgen Universitario Virgen de la Risaca y a todos los servicios implicados en este estudio, que son muchísimos, como es cuidados intensivos, infecciosos, medicina interna, análisis clínicos, preventiva, son muchísimos servicios implicados en este estudio y coordinarlos es algo complicado, pero también es muy fácil trabajar con ellos y se agradece. Pues qué bien que por lo menos por ahí, por parte de los compañeros, tengáis la respuesta que merecéis. Yo quiero seguir con los agradecimientos, porque estés aquí, porque nos hayas acompañado, Antonio José Martínez Mellado, yo espero que cuando tengamos resultados poder volver a llamarte y que nos cuentes, pues mira, hemos descubierto esto, esto, esto y esto lo hemos validado y ahora estamos con este otro proyecto que espero que sean muchos más los que vengan a partir de ahora y sobre todo que os den seguridad a los investigadores enfermeros en vuestro trabajo y que sean muchos más los jóvenes que se inician en este mundo de la investigación enfermera y vosotros ahí estaréis como pioneros y dando o abriendo el camino para todos los jóvenes. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y estaré encantado de estar aquí con vosotros cuando queráis. Pues el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia te agradece doblemente esta presencia y a todos ustedes, ya saben, gracias por estar una semana más con todos nosotros y simplemente me resta desearles que sean felices, eso si les dejan. Buenas noches. Buenas noches.